Música Este de 15 de enero, viernes 15 de enero, Ecuador celebra 9 años ya, 9 años de triunfo de la revolución ciudadana. Un momento poco esperado en realidad después de años de neoliberalismo, después de muchísima inestabilidad política, porque los 10 años anteriores al triunfo de la revolución ciudadana fueron marcados por mucha inestabilidad, 7 presidentes en 10 años, 3 transiciones irregulares, podríamos hablar de golpes de Estado o de otras, de impeachment. Una gran crisis bancaria, una crisis de migrantes que salieron del país. El triunfo de Rafael Correa en el año 2006 y su llegada al poder el 15 de enero del 2007 pusieron fin a este neoliberalismo, a lo que llamamos nosotros la larga y triste noche neoliberal. Refundaron el país a través de un proceso constituyente. Los años 2007 y 2008 fueron marcados por un gran debate nacional sobre nuestro pacto nacional, sobre nuestro contrato social, sobre las reglas de juego que los ecuatorianos y las ecuatorianas queremos para nuestra sociedad. Y volvieron a insertar al Ecuador de forma soberana en el sistema internacional. Pusimos fin a la base norteamericana en Manta, base muy importante para el dominio norteamericano en Sudamérica. Y a lo largo de los 444 artículos de la Constitución, realmente volvimos a otorgar derechos a los seres humanos, pero también a la naturaleza. Un segundo momento de la revolución ciudadana muy importante fue el momento de gran redistribución, de gran reducción de la desigualdad. Uno de los problemas históricos de América Latina es la desigualdad. América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta. No quizás el más pobre, pero ciertamente el más desigual. Y muchos de los males de América Latina, desde la delincuencia, pasando por la inestabilidad política, la falta de cohesión social, etc., etc., pasan necesariamente y son fruto de esta desigualdad. Ecuador es de los países que más ha reducido desigualdad en América Latina en los últimos años. Y los años 2010, 2011, 2012, me atrevo a decir, hasta ahora, realmente fueron marcados por una gran inversión pública. Inversión en infraestructura, en escuelas, en hospitales, en carreteras, en infraestructura pública, generadora de empleo y, por supuesto, para garantizar derechos y reducir esta histórica y bochornosa desigualdad. Después de un primer momento de recuperación de la patria, de recuperación de la esperanza, de refundación del Estado-Nación, marcado por un proceso constituyente, tuvimos entonces ese segundo momento. Un momento más marcado por la justicia social, por la redistribución, por la inversión pública y por un país que crecía redistribuyendo y redistribuía creciendo. Esto es muy importante. Y finalmente, me atrevo a decir, más recientemente, aunque también fue una constante a lo largo de estos años, un tercer pilar de la revolución ciudadana que tiene que ver con el cambio de nuestra matriz productiva. Si seguimos siendo un país primario exportador, como lo son la mayoría de los países de América Latina, si seguimos siendo un país que depende exclusivamente de materias primas, no vamos a cambiar nuestro destino, no vamos a cambiar nuestro rol en la división internacional del trabajo, no vamos a cambiar nuestro rol económico productivo en el sistema internacional. Y una de las cosas que siempre nos planteamos es alejarnos del petróleo, alejarnos de esas materias primas, alejarlos de una economía que depende exclusivamente de la agroexportación, de la pesca, etc., para sofisticar nuestra economía. Para eso, evidentemente, se requiere talento humano, se requiere un pueblo mucho más educado y le hemos apostado absolutamente a la educación, y en especial a la educación superior. Ecuador es el país en América Latina que más le ha apostado a la educación superior, con 2.13% de su PIB invertido en educación superior, cuando el promedio de América Latina es 0,8%, e incluso el promedio de los países de la OECD, los países ricos de la OECD, es apenas el 1,7%. Entonces, es una apuesta muy fuerte a la ciencia, a la tecnología, a la educación superior, para tener la verdadera materia prima, para dar el salto cualitativo, el salto al desarrollo, que son los seres humanos, en nuestro caso, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Por supuesto, seguimos enfrentando muchísimos retos, hay retos regionales, hay retos geopolíticos, un retorno de la derecha, es apenas lógico, después de tantos años fuera del poder, que se está envalentonando, pero estamos confiados de que estos nueve años de éxito seguirán siendo exitosos en el futuro y que este año que se avecina el décimo año de la Revolución Ciudadana se saldará con más logros, más resultados y más derechos para el pueblo ecuatoriano. Que viva la patria entera y hoy más que nunca, compañeros, hasta la victoria siempre. Entrando entonces a este décimo año, tenemos que tener una verdadera discusión sobre el porvenir de nuestro proceso, tener una conversación ideológica sobre el futuro también de nuestro movimiento Alianza País, tenemos que plantearnos los retos que significa el escenario regional y tenemos que seguir renovándonos. Es fundamental, este proceso siempre dependió de la juventud y es fundamental que no perdamos la juventud. Una juventud que vota en el Ecuador desde los 16 años y que cuando llegó Rafael Correa al poder tenía apenas quizás 7 años los primeros votantes, los que votarán incluso en el 2017, son hoy todavía menores. Tenemos que pensar realmente cómo renovamos este proyecto, cómo seguimos siendo vigentes con la juventud y cómo seguimos luchando por los derechos aún por conquistar de las y los ecuatorianos.